¿Cómo limpiar el microondas con vinagre? Como bien sabe, es habitual que se ensucien los cetrodomésticos con lo que cocinamos normalmente y es por eso por lo que mantenerlos en buen estado es fundamental. Si en concreto dispone de un microondas en casa, sabrá que es un lujo que no está al alcance de todo, pero si hace uso de él, observa que a menudo se ensucia, sobre todo si no está acostumbrado a usar una tapadera que proteja el interior del microondas de salpicadura. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre y bicarbonato. En primer lugar, señalamos que utilizar una tapadera para cubrir la comida será uno de los mejores inventos cuando te des cuenta de que así el microondas se ensucia menos. Sin embargo, aunque coloque una tapa especial para cubrir el recipiente en el microondas, igualmente se ensuciará. 1. Para limpiar el microondas solo necesita una cucharada de vinagre y otra de bicarbonato. Además, medio litro de agua. 2. Vierte el agua en un recipiente apto para microondas y mezclar bien la cucharada de vinagre es importante que remuevas despacio. 3. Introduce el bol en el microondas y caliéntalo durante unos 10 minutos máximo. Tendrá que observar que el agua se evapora. Debe quedar más o menos a la mitad. 4. Deja reposar el recipiente con el agua y el vinagre durante otros 10 minutos. Durante este tiempo, el vinagre evaporado actuará para desprender la suciedad y la grasa de las paredes del microondas. Pasado este tiempo, retira el recipiente del interior. 5. Adquiere una esponja suave. Seguidamente, cubre la esponja de la cucharada de bicarbonato de sodio y pásala por el interior del microondas para arrastrar la suciedad sobre la que el vinagre ha actuado anteriormente. 6. Finalmente, pasa un trapo seco por todo el interior para eliminar cualquier resto tanto de suciedad como de bicarbonato y de vinagre. 7. Como por último paso, es recomendable sacarle el plato para limpiarlo más cómodamente por ambos lados. Además, al ser de cristal, evitaremos que se rompa. 2. Vinagre y sal. Las formas de limpiar un electrodoméstico complicado por dentro, como son el horno o el microondas, son bastante parecidas. En este caso, a diferencia del anterior, prescindiremos del bicarbonato y añadiremos un nuevo ingrediente, la sal. Te explicamos paso a paso cómo limpiar el microondas por dentro con vinagre y sal. 1. Primero, vierte un vaso de agua y otro de vinagre blanco junto con una cucharada de sal. En un recipiente apto para microondas, tápalo con un pedazo de film transparente agujereado varias veces con un tenedor. 2. Introduce así el recipiente en el microondas y caliéntalo para que el vapor del vinagre actúe sobre la mancha de las paredes de electrodoméstico. 3. Después de 5 minutos, más o menos, apágalo y deja reposar el recipiente con su contenido en el interior del microondas. Debes mantener la puerta cerrada. 4. Cuando lo abras, verás como las manchas casi se han ido por sí solas. Y batarás con pasar un papel absorbente por todo el interior para retirar los restos. De esta manera, también los secamos. ¡Suscríbete al canal!